Muchísimo al fútbol está atravesando en estos momentos días muy complicados, días muy difíciles producto del COVID. El profe Marco Ferrufino, todas y cada una de sus actuaciones como jugador primero, como director técnico después, siempre aportó mucho al fútbol. Y tiene una debilidad, un cariño muy grande, especialmente por Oruro, por San José. Está atravesando momentos, días difíciles, les decía, estoy con el hijo del profe Marco Ferrufino, Douglas Ferrufino. Gracias por estar con nosotros, Douglas. La situación de salud de tu papi es una situación delicada y por supuesto en estos momentos todo apoyo se hace muy necesario. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Primeramente, buenas noches. Agradecerte a ti, tu programa, por la cobertura que nos están haciendo. Sí, ahorita mi papá está en un estado muy delicado, está en terapia intensiva. Nosotros estamos ahí esperando cualquier cosa que nos diga el médico. Todavía necesita análisis, estamos en eso, nos piden análisis, estamos en esos correteos. El doctor nos dijo que hay que esperar que mi papá sea fuerte y pueda resistir todos los medicamentos y tratar de parar un poco el virus. En estos momentos se encuentra en terapia intensiva. ¿Cuál ha sido el informe que te han dado los médicos en cuanto a la afectación que tiene? ¿Qué medicamentos necesita tu papi? Ahorita mi papá está con aparatos, ellos estaban tratando de hacer todo lo posible porque se ature mejor para que el pulmón, o sea, que entre mejor oxigenación. Está difícil porque estaba entre un 80 y 90 del pulmón comprometido, pero el doctor ha dicho que depende de él, depende cómo asimilen todos los medicamentos. Por ahora solo nos piden algunos medicamentos que están, que les falta, que no tienen ahí, que nos mandan a comprar. Pero hay una deuda que hemos dejado atrás, que los días que estaba acá mi papá tuvimos que comprar tubos de oxígeno porque no lo encontrábamos en ningún lado y mi papá necesitaba oxigenarse día y noche. Y tuvimos que hacer gastos importantes y ese es el problema ahora. Bueno, precisamente ese es el problema porque cuando uno enfrenta esta enfermedad los recursos económicos siempre van a faltar. Es mucha plata en terapia intensiva, con los medicamentos, con el oxígeno. La gente que lo quiere, que lo ha seguido, a tu papi, la gente que quiere apoyar, por favor. ¿Cómo puede hacer en estos momentos de lo que se trata es de apoyarnos entre absolutamente todos? Y apoyar a un hombre como Marco Ferrufino es apoyar a una persona que le ha dado mucho al fútbol, especialmente le ha dado mucho al fútbol cuando ha estado acá jugando en La Paz. Como director técnico le ha dado mucho a San José. ¿Cómo puede hacer la gente para apoyar, querido Douglas? Nosotros de último recurso hemos puesto una cuenta porque no ya no sabíamos qué hacer, tampoco encontrábamos terapia intensiva, por eso también lo lanzamos en la propaganda. Esa es la única cuenta que está disponible ahorita, la de mi hermano, la del BNB si no me equivoco, la que está por las redes sociales. Y es la única que ahora estamos recibiendo aportes. Y si cualquier consulta, no sé si me podrían llamar a mi número, también estoy respondiendo lo que puedo. No, claro, por supuesto. Por favor, si nos puedes dar el número de teléfono tuyo para que la gente te pueda llamar. Por favor, a la gente que quiera apoyar, que lo haga de una forma desinteresada, que lo haga de una forma efectiva. Ahí estamos viendo precisamente algunos de los datos de cómo apoyar al profe Ferrufino. Ahí está también el número de cuenta para que la gente pueda hacer sus respectivos, sus respectivas donaciones, su apoyo, puede efectivizar su apoyo en estos momentos. Querido Douglas, por favor, tu número de teléfono si nos puedes facilitar para que también lo pongamos en pie de pantalla, lo tengamos en pie de pantalla. En estos momentos creo que es una cuestión de solidaridad, de cariño, de entrega, de apoyo entre todos, entre todos, absolutamente todos nosotros. Por favor, te escuchamos. No, mi número es el 696-35-530. 696-35-530. Ok, 696-35-530. El teléfono del hijo del profesor Ferrufino, Douglas Ferrufino, usted puede comunicarse con él. Por favor, a toda tu familia, nuestra solidaridad absoluta, nuestra fe en Dios de que tu papá va a salir lo más pronto posible de esta situación tan incómoda. Y el momento que salga, estrechale la mano, por favor, dale un abrazo de parte de todos los que somos amantes del fútbol y de los que queremos que toda la gente esté bien. De verdad, te mandamos un abrazo, Douglas, mucha fe, mucha oración en estos momentos. No, vamos a agradecerte, primeramente por la cobertura, por el apoyo siempre a mi papá. Agradecer también a esa gente que nos está llamando, nos está apoyando. Muchas gracias, nos han llamado de todo Bolivia, aurureños, cochabambinos, de todo lado. Y agradecerles por todo, por el apoyo de mi papá, porque sé que lo quieren y esperemos estar agradeciendo contra mi papá al final de esto. Bueno, sí, de verdad, esperamos que muy prontito salga de esto tu papi, mucha fe en Dios. Gracias por haber estado con nosotros, te agradezco mucho, entendemos el estado de ánimo de Douglas, por supuesto, esas lágrimas que acompañan la angustia en estos momentos, es absolutamente comprensible. Ahí está, nuevamente vamos con el número de cuenta, por favor, al que se puede apoyar al profesor Marco Ferrufino. El número de teléfono también está apareciendo ya en pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Lo que se necesita en estos momentos es apoyo. Esta enfermedad es muy cara, esta enfermedad cuesta mucho, que entre medicamentos, que entre oxígeno, que entre terapia intensiva, no hay recurso económico que alcance, que abastezca, por favor, apoyemos. Qué situación tan difícil, qué situación tan difícil. Seguimos.